En este momento, el señor gobernador de Castillo Flores, el señor secretario de Turismo, el señor... Así se llevó a cabo la develación de la estatua de Juan Gabriel. A este evento tan importante asistió en representación de su municipio el presidente Omar Jalil Flores Majul. El evento se llevó a cabo en la zona turística Sinfonía del Mar, en Acapulco. Que yo, que yo en tu lugar Que yo, que yo en tu lugar Si, si te amaría El presidente Omar Jalil señaló que la develación de la figura de uno de los cantantes más populares de México Forma parte de un reconocimiento y agradecimiento por el amor que el cantautor tenía al puerto de Acapulco y al estado de Guerrero. Informó Silvia Anaiza Arce, Avilés